Hola mi gente, aquí estamos en la iglesia, aquí está la oficina, aquí estamos cantando, Cristo no está muerto, él está muerto, aleluya, vamos a ver que tenemos allá adelante, como está, Dios los bendiga a todos, vamos a poner a otra cámara, vamos a ver que está pasando aquí, Cristo no está muerto mi gente, por favor, gloria a Dios, hay gozo que no puedo parar, no nos lo da, hay una cosa que no puede parar, hay un gozo que no puedo parar, no nos lo da, hay gozo que no puedo parar, no nos lo da, hay gozo que no puedo parar, como nos lo tiene esa vanidad, como nos lo da, en la primavera de la luta que está, gloria a Dios, Aleluya Cristo no está muerto Él está vivo Aquí bueno, alabando al Señor Aquí en la iglesia Estamos bien Amén Nadie no podrá Robar el gozo Aleluya No hay gozo que no hay No puedo parar No hay gozo que no puedo parar No hay gozo que no puedo parar Agua viva Agua viva Aleluya No puedo parar Y bueno, aquí está Alerio a mi lado Ahí está, pues está ahí Danzando para Dios Como puede ser Saluda a nuestra gente, Lery Hola, hola Hola Aquí en la iglesia A ver, ¿cómo es Lery? Sigue danzando Ahí la tenemos danzando Danzando para Dios Bueno, yo como soy camarero No puedo avanzar Pero ahí la tenemos La chamina danzando aquí en la iglesia Aleluya Vamos a poner otra llama ahora Ahí es el rey Él vive Él está vivo Él está vivo Él está vivo Él está vivo Lo siento en mi ser Lo siento en mi ser Lo siento en todo mi ser Aleluya Así es Amor y adiós Aleluya Bueno, ahí estábamos Danzando para Cristo Bueno, ahí está Danzando La iglesia Gloria a Dios Chao Gracias Amor y adiós Gracias Amor y adiós